El Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Viñas, donde nacen el Guadalquivir y el Segura, atrae cada año a miles de turistas. Son los que buscan en vacaciones algo más que sol y playa. Es reserva de la biosfera, tiene más de 1.200 especies botánicas, casi una tercera parte de toda la flora censada en la península. Imprescindible visitar el Puente de las Herrerías. Además, cuenta la leyenda que fue construido en un día por los soldados cristianos que acompañaban a la reina Isabel la Católica a la conquista de Granada. Del gusto de los turistas por estos encantos y en general por Jaén, hablan las estadísticas. Y es que el mayor gasto diario de los turistas que visitan Andalucía se registra en esta provincia, casi 100 euros diarios por persona. Naturaleza y cultura ganan en esta sierra al turismo costero. ¡Gracias!